Hey Chavez, go crazy. Yeah, 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 yeah. Oh, no, 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 yeah, 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 yeah. I got you three times. You don't go very sorry. Hey, yeah. Ellos van a confiar en ti. Ellos van a confiar en ti. Cuando vean que you want to act well. Yeah, yeah. Conmigo nunca van a hacer lo mismo, porque yo lo porto a todos. Cogen un pique porque me quites, ya no lo veo. Pero no me prestaron ni un speaker pa' yo hacer un video. Hey, see this rock is fuck. No había ni pun Arizona mango. Ahora saco el shorty en Arizona mango. Si estos monos no supieran que está en Luna, pues no va enterla durando. No hablamos ni fronteamos y sin embargo. Se burlaban, pero la puesta en su cuarto. No le hago coro a la canción ni sobresalgo. Ellos van a confiar en ti. Cuando te vayan con todo. Cuando te vayan con todo. Oye, conmigo no va a ser lo mismo, porque yo lo corto a tú. Oh, yeah. Y esto no es raro. Yeah. Que en el amor otra vez me fallaron. Eso me pasa por yo estar confiando. No, no, no. Yeah. Dejé el teléfono en el room pa' seguir hablando. Dije, no me hagas cierre espalda. No me dejes marcar. Nosotros marchamos, chinos, que somos dos perros. Búscamelo pa' ti nuevo. Vamos a este lado de nuevo. Yo te voy a cumplir el deseo. Antes de mí, tú no te habías venido primero nunca. Afuera me en la habitación. Te llámame desde ese moño a Melo Run. Dime lo que te gusta. No, 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 no. Ellos van a confiar en ti. Ellos van a confiar en ti. Cuando te vayan con todo. Cuando te vayan con todo. Y el camino no va a ser lo mismo porque yo lo corto a todo. Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah. Oh, 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 oh. Ray Solano, Ray Solano. Flash que lo que ha's do, yo, rock que lo que no, she's Wesley. What the fuck are you? It's like this rap, let me go. What the fuck are you, guys? We'll be right back. We'll be right back.